Yo empecé editando videos en mi canal de YouTube, que sé cuánto. Pero llegó un momento que yo dije, yo voy a vivir de esto. Yo voy a ser famoso. Tú dijiste. Así. Y se lo dije a Fernando como en voz alta. Como que mira, yo voy a ser famoso. Y mi meta era realmente, era hacerme rico. Era como que vivir de eso. Hacer millones de pesos. Sí, millones. Y no había más nadie en el mercado en ese entonces. Yo no sé. Tú no miraste para los lados. No, realmente no. Nunca. Yo soy muy poco competitivo. Muy poco. Y se puede demostrar con lo que yo he logrado en la vida. Ok. Si yo fuera muy competitivo, yo tuviera, claro, mucho más ganas de llegar más lejos. Pero no. Entonces, esa fue mi meta. Y me di cuenta en el camino que era una meta tan vacía que estaba destinada al fracaso. Porque, ¿vacía en qué sentido? Quiero ser famoso. ¿Qué implica eso? ¿Qué implicaba eso en aquel entonces? En mi mente era hacer mucho video y hacerme famoso. O sea, como que me viera mucha gente. Que te reconoceran en la calle. Y que me paguen después por misión o lo que sea. Tú te imaginas si ese deseo vino consecuente de alguna otra cosa que tú querías. Yo siento que mi relación con el dinero siempre ha sido muy conflictiva porque es como que dentro de la esencia de mi familia siempre se ha buscado pero no necesariamente porque se necesita sino porque la sociedad nos puso en la cabeza que eso es lo que tenemos que caer atrás. Porque da una ilusión de control. Exactamente. De seguridad. Muchísimas cosas. Hasta de felicidad. Que tal vez es mentira. Y entonces yo se me quedé con eso. Y por ahí fue que me fui. Entonces, yo quiero ser famoso para tener mucho dinero. Era como... Para mi esencia fue como la liga más horrible que yo pude haber hecho en mi vida. Porque cuando entra este... Cuando lo contrastas. Como que yo quería esto pero milquina, yo realmente era este personaje que no conecta con esto que estoy deseando. Exactamente. Y además no había como una intención más allá de dinero. No había una intención de hacer cosas chulas, de hacer cosas bien hechas, de hacer cosas buenas. Tal vez para el alma incluso. Entonces yo nunca conecté con esa idea. Y de repente empiezan a saludarme gente en la calle. Y a reconocerme gente en la calle. Y a pedirme fotos en la calle. Y es como que... Espérate. Esto no era lo que yo quería. ¿Qué año estamos? Estamos... Guau, loco. Yo no sé. Hace 10 años. 9 años. Guau. ¿Qué sé yo? Hace 9 años, sí. Si yo no sé matemáticas. Exacto. En el 2000 algo, hace 9 años. 9 años. Eso era... ¡Uf! ¡Guau! ¡Cuánto tiempo! ¡Cuánto tiempo! Y yo... Y yo dije, espérate, pero clipe a eso lo que pasó para YouTube. Yo te dije, ¡Qué loco! Claro, tanto, menos, tanto. ¡Guau! Hace pila. Por eso era que éramos mediocres en el colegio. ¡Dios! ¡Dios! Quizás por eso me daba tanto pique porque yo genuinamente, no podía más de ahí ya, tú sabes. Y yo me di cuenta, como en el camino, que como que me están saludando más gente del dinero que me está entrando. Entonces no me cuadra, no tiene sentido. Claro. Ok. Y se volvió como este monstruo de repente que yo dije, no, esto no es lo que yo quiero. Pero yo decía, no en mi cabeza, pero yo seguía haciendo cosas. Empecé a decir que lo Wilson Diario, por ejemplo, que era de que déjame hacer daily blogs. Que seguían alimentando todo esto que se estaba moviendo. Todo ese sistema. Y para mí es muy gracioso y un poco aterrador de que yo decía, yo quiero ser famoso. Yo lo que más he logrado en la vida es tener 18 mil seguidores en Instagram. Y eso no es ser famoso. Eso es nada. comparado con un 230 mil seguidores, un millón de seguidores, dos millones de seguidores. O sea, es una tontería y aún así me afectaba a nivel emocional o me creaba una distorsión de la realidad que yo no te puedo explicar. ¿El ser famoso o tener 18 mil seguidores? El ser famoso. El ser reconocido. El ser reconocido. Porque eso era lo que yo era. Conocidos.ne. Exacto. Con Wilson Paulino. Exactamente. Pero tú querías esto. En algún momento sí. Cuando yo me di cuenta de lo que era y lo que traía y de lo que implicaba, no. Porque ahora yo perdí muchas cosas. Yo perdí... Por ejemplo, yo soy bisexual o más prácticamente gay que otra cosa. Pero en ese sentido, por ejemplo, en este mundo donde se busca mucho la privacidad por el estigma que existe, yo perdí eso. Yo le mando una foto a una gente de que hola como para conocerlo. Y me ven y me dicen ah no, yo no puedo estar contigo porque yo sé quién tú eres. Pero tú le mandaste una foto, Wilson. O sea, tú le mandaste una foto y después le dijiste hola. Es Grindr. Tú no sabes cómo funciona Grindr. No, no. Grindr es muy... Es así. Hola y tú puedes mandar si tú quieres la nalga tuya. Pero yo estoy hablando de cara. Yo le mando las caras a alguien y de repente es una gente que está en el clóset o que no quiere que lo conozcan o no quiere estar con gente conocida y me dice no, yo no voy a estar contigo. Y ahí yo perdí una oportunidad de un amigo, de una persona, un placer sexual o lo que sea simplemente porque yo soy reconocido. ¿Y qué tiempo tú duraste produciendo contenido para tu página, suponemos Wilson, Wilson Paulino en YouTube? Wow. Mucho. Como seis años. Como seis años. Y si tú pudieses recalcar un momento o un periodo específico en el cual tú sientes que estaba en su peak. Cabello de colores rosado. Yo me acuerdo de eso. Tengo eso quemado en mi cabeza. Cabello rosado fucha. ¿Y eso era una peluca que tú estás usando? No, loco. Eso era mi cabello. ¿Era tu cabello? Eso era mi cabello. Antes de que se me pusiera más finito y se empezara a caer era como nos pasa a todos. Sí. Quizá por eso que en las redes, como que en el internet los streamers se pintan los cabellos de rubio nada más para dar algo diferente al público. Sí, eso llama mucho la atención. Que como otro de los factores como de ser famoso que son como dark. Es como que tú tienes que ser una personalidad intensa y llamativa para poder resaltar dentro de todo este caos que existe. Entonces, tú tienes que crear una persona utilizando la palabra como las máscaras que usaban en el baile de teatro. Sí, sí. Un personaje. Ajá, un personaje. Y adherirte a ese personaje y ser ese personaje intensamente todo el tiempo. Y eso es desgastante. Porque todo el mundo se está peleando por la atención. Todo el mundo es como que todo el mundo quiere llamar la atención a quién se la voy a dedicar. Y a veces me pregunto como que no se va a cansar la gente y es que mientras yo me pase en la noche horas muertas viendo el celular, alguien yo voy a estar viendo. Ese mercado nunca va a morir. Y pregunto qué tiempo tú tenías trabajando y cuál fue tu pick. Porque el tema viene de que estábamos como estábamos hablando ahorita cuando estábamos colando el café que con Gladeline cuando tú estabas acá suponemos que nos colaborabas. Nosotros te veíamos como una leyenda. O sea, tú eres Wilson Paulino. Hasta raro no parecía que tú quisieras ser parte del equipo de nosotros. Es como que tú fuiste una leyenda viva. Tú era influencer. Tú creabas video para YouTube. Tú estabas en un momento tú era pick en la industria, ¿verdad? En el mercado. Y tú personalmente ya te percibías como alguien fuera de ahí. Sí. Que para ti en algún momento te generaba mucho ruido que nosotros te viéramos aunque sea, qué sé yo, tratando de hacer mofa o de hacer coro como esta leyenda urbana Wilson Paulino. Sí, que siempre siempre yo se lo decía incluso al principio del episodio que como que ustedes hacen ese bulto para presentarme y dejen su show como que yo siempre relajaba con eso. Claro, pero tú sabes que porque venía del fondo del corazón de nosotros. Claro, claro. Pero traigo el tema de colación ahora porque siento que con el tiempo todos nos hemos vuelto calamar. Todos nos volvimos eso. O sea, ustedes vinieron al lado oscuro donde hay galletas. Exacto. O sea, ya la gente me ve en la calle y quiero que tú sepas que tú me pasas repetidas veces. Tú eres Giovanni de Doctape. Yo dejé de trabajar para Doctape en septiembre del 2022. Esto me va a perseguir por siempre. Llega un momento en el cual yo quizás ni siquiera estoy cómodo ya con que me perciban como Giovanni de Doctape para ponerte un ejemplo pero estás fuera de mi control. Y dale gracias a la eternidad de que a ti te dicen tú eres Giovanni de Doctape. A mí me dicen yo te evito en los videos de Guarua. ¿Dónde que yo te evito? Y yo tengo que hacer el ejercicio mental de decirle a ellos ya yo solté eso. Antes yo le decía en Doctape no. Diablo, no ponía tu programa alante, claro. No, porque Doctape era como más reciente. Tú bordeaba, tú bordeaba. Y yo después en Wilfelland, no. I'm sorry, Wilson. I see it. Y de ahí me iba. I'm sorry, Wilson. Pero ahora el ejercicio es yo te evito en algún lado y yo le digo ¿a dónde? No, pero es que ¿de dónde yo te evito? Dime tú. Tú eres que me evito. Y yo saco muchas. Yo quiero que tú sepas que yo, sí, es el tema. Estamos del otro lado ahora. Y por qué estamos de este lado y si realmente de este lado encontramos más paz. La gente me para ahora en la calle y me ha dicho que si yo soy el pana de Doctape. Y yo le digo que no, loco. Que me dicen pila eso, loco. ¿Quién es ese tigre? ¿De qué tú estás hablando? Esa me la robé de Richie. De Richie Oriach. Estaba aquí los otros días que lo paran. Bien hecho. Y le dicen que tú eres Richie. Y él dice que diablo, loco. ¿Quién es ese pana, man? Me dicen pila. Y la gente de verdad dice diablo, loco. Te confundí, loco. Y yo a mí de camino para su casa él va a decir que era él, man. Era ese. Esa está buenísima. Después en una fiesta yo vi un pan igualito a Richie, loco. Que ya pero está eso. A mí me encanta poner a esta gente en situación incómoda nada más para yo crear como para curarme con ellos. El típico que en la fiesta de Navidad dice que ¿cuándo vas a tener el niño? Y que dice que ay, yo no puedo tener hijo. Ajá, exacto. Vamos a compartir este momento incómodo. Cuando me saludan diablo, es que me van a dejar de saludar si lo digo. Cuando me saludan chicas super al lado de sus madres que vayan a hacer compra o lo que sea. Me dicen ay, mami, él es de... Llevo contenido para adultos, señora. Llevo contenido para adultos. Y la mete al medio. Y su hija está activa en las redes sociales. Bien hecho, bien hecho. Entonces en ese momento nos curamos toditos. Ella, me imagino que las doñas no saben si es real. Pero es parte de... Entonces me pregunto... Entonces ustedes están en el lado oscuro ya. Ya ustedes están... Yo quiero pensar que estoy de este lado. Gladeline no. Gladeline está super presente en cámara. Sí, sí, sí. Gladeline está de aquel lado pero Gladeline obviamente está conectada por cosas más fuertes que dinero. Gladeline está conectada todavía emocionalmente a su proyecto y su proyecto está marchando y lo va a seguir empujando. ¿Y cómo tú crees que tú estás del lado oscuro si tú estás haciendo literalmente esto ahora mismo? Porque yo estoy siempre a un estornudo de abandonarlo todo. Ok. O sea, a veces no me gusta decirlo porque yo tengo gente que me colabora en la mesa y que aporta 5 dólares. Tengo mi Patreon por lo cual estoy profundamente agradecido. Claro, siempre agradecido pero es una realidad. Pero mis patrones al fin ellos saben que yo a veces... Eso te iba a decir. Parte de tu esencia es esa... Esa ambigüedad. Ni siquiera. Esa honestidad. Entonces ellos lo entienden, ellos lo ven. Que eso sí, yo me he dado cuenta mucho con el público. Sobre todo con el público que es muy fiel. Que ellos ven como la persona detrás de la persona de la máscara y conectan. Y se quedan ahí aunque tú mismo no te conectas. Hasta aunque yo les diga señores, yo me voy a quitar esta semana, no me siento heavy o me quité dos semanas. Hubo una vez que me quité un mes. ¿Que salieron algunos patreones? Salieron. Pero cuando volví o cuando tuve por volver lo primero en enterarse fueron ellos como yo estaba pasando son ellos los únicos que se enteran. Y óyeme, hace que todo esto funcione bajo este esquema tan no esquema de estructura de la mesa valga la redundancia. Entonces, este lado. ¿Cuándo fue tu última publicación de Instagram por ejemplo? ¿Tú recuerdas? Yo publico en Instagram como cosas de mi fotografía. Entonces, a veces yo publico sin necesariamente sentir nada. Ok. La mía fue el 5 de julio. ¡Wow! Y fue una publicidad que yo tenía que publicar. Por ejemplo. Y estamos en noviembre. Y yo pensé que nunca, no quiero pensar que nunca, lo que pasa es que nunca pensé, nunca me imaginé de este lado. En el cual ahora la gente me saluda y me recuerda como una leyenda urbana y yo pienso quizá en cómo mis programas no tuvieron éxito a diferencia de haber sido exitosos. Quizá esta gente lo ve exitoso porque ellos mismos lo vieron. Es como cuando tú tienes un programa y lo ves entre gatos. Esos tres gatos dicen, bárbaro, qué duro. Pero tú te estás dando cuenta de todos los gatos que no lo vieron y tú dices, ¿cómo estos tres gatos van a decir que fue duro? Nada más lo vieron tres gatos. Entonces, no sé si rompes un poco conmigo. Tú sabes, quizá yo no quiero... A veces me pregunto si quizá aunque tenga mucha energía no nací para la industria del entretenimiento. Yo no sé ni siquiera si es tu entretenimiento. Entonces, mi pregunta es, tú que estabas del lado del entretenimiento full, muchas veces eran tú y una cámara, ¿tú sientes que tú pertenecías ahí o que tú lo tomaste prestado? Yo pertenecí. Yo era parte de ese sistema. Yo era parte de esa industria. Yo me sentía... Que era tuya. Yo estaba ahí. Yo estaba ahí. Yo me codié con gente que... Yo estaba en algún momento en la casa de Luis García bebiendo... Cantando un karaoke. Literal. Con milagros hermanos al lado. O sea, tú me entiendes. Como con figuras. Tú estabas en el medio. Exacto. ¡Guau! O sea, se cae de la mata pero los dos pasamos por ahí. En un momento tú dijiste yo quiero ser famoso y nosotros dijimos yo quiero ser influencer y guau. ¿Te puedo contar un chime? Claro, claro. ¿Te puedo contar un chime que va con eso? Que yo me di cuenta en esa... Y no me hace pena decirlo. O sea, como que yo no soy amigo de ellos, de ninguno. Yo simplemente compartí con ellos situaciones. Pero a mí en esa reunión que yo fui ese día y tuve un vil chisme que es mi realidad, que fue mi realidad. Yo estaba como con Luis García, Milagro Germán, el que era en ese momento el jefe de la presidente de la cervecería. Una vaina rara, una posición rara. Y con esta chica que... Bueno, si me acuerdo el nombre lo digo en un momento. Y de repente pasa la noche, diversión, bebedera, habladera, coro, qué sé cuánto. Y cuando estamos... ¿Para dónde vas? ¿Te hubieras? Oye, oye, oye. No, nada sexual. Estamos ahí en una mesa y de repente yo me veo y siento que yo estoy como compartiendo más de lo necesario. Y ahora que yo estoy fuera y sobrio, yo me di cuenta que esa noche ellos no estaban bebiendo tanto. Ellos me estaban dejando a mi bebé y después me estaban interrogando como para ver cómo era mi personalidad, si yo era chimoso, si yo era qué sé yo qué. Y yo era un maldito carajito que hablaba y lo que me llegara a la boca porque a mí qué me importa. Yo no tengo esta imagen que mantenés. Yo no salgo en el dom. Exacto. Y si tengo esta imagen a mí qué me importa como quiera, esa es mi imagen. Y yo chimbeaba a todo el mundo, hablaba mierda, me burlaba de tal gente, de amigos de ellos, creyendo que estábamos en coro, full. Yo estaba lit. Después de ahí, más nunca me hablaron ninguna de esas gente. El último coro que hicieron. Y dije, loco, pero a mí me hicieron un debrief fue y me sacaron toda la información. Suena como algo que esa élite, ¿verdad? Con más conocimiento en la industria. ¿Cómo se llama esto? Con asesoría de social management. Sí, sí, sí. Que son tácticos. Exacto. Vamos a invitar a este tigre. Él está en esta industria que nosotros no pertenecemos. Vamos a ver si vamos a dejarlo entrar. Vamos a ver si no. Vamos a decir si lo llamamos una entrevista de nuevo. Jamás. Y yo, claro, pero yo ahora, al sol de hoy, yo lo entiendo y no solo lo entiendo, estoy muy feliz de que eso haya pasado porque el que no me hayan como que incluido en ese círculo, el que no me haya llamado para esa industria, me ayudó a quitarme. Mato a la vida. Porque si yo hubiera seguido en ese relajo, tú me entiendes, yo hubiera estado como en esta espiral que no quiero vivir. Pero hiciste mucho coro y en algún momento tuviste un sitio donde tú dijiste yo estoy aquí porque yo arranqué a hacer este programa. ¿Y dónde tú estabas? Que tú me dijiste, loco, yo estaba en lo mismo. ¿Dónde tú estabas en algún momento? Yo sé que tú estabas en backstage de Bad Bunny, yo no sé cómo tú llegaste ahí. Viejo, yo tengo una foto con Bad Bunny. Exacto. Yo fui para Coachella. Tú estabas en Coachella, exactamente. ¿Qué será otra? Yo creo que lo he dicho en los podcasts, yo no quería Coachella pero ni de relajo, yo estaba en una situación mental que yo no levantaba. Sí, por eso ustedes terminaron no yendo. Sí. Porque cierta de la dinámica eran ahora auto-elimínense y tú dices, yo no voy para allá. Exacto. Y Karol dices, bueno, a mí no me va a matar nadie. Sí, 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 era como que yo no, mentalmente yo no estaba patada en eso. Yo no queríate en eso. Wow. Gracias por sacrificarte en ese episodio. Le vamos a dejar un pequeño clip aquí para que la gente vea de qué nos referimos. Yo me acuerdo cuando yo terminé de sacrificarme en ese episodio, yo fui donde Gladelen y le dije, espero que te guste. Como el programa que te di una vez así. Tú fuiste y le dijiste, de nada. Tú sabes que cuando traje a colación el tema realmente no me pasó por la cabeza pasar también por los beneficios que realmente no dio. Involucrarnos. Y yo no sé por qué lo digo como que yo no estoy aquí, como que yo no estoy haciendo este programa hoy en día. Pero es que yo siento que esto tiende a ser mucho más bajo perfil. O sea, estos videos no cogen millones de views y me paran en la calle y dediqué a la mesa y me llaman a programa y cosas. Se ha vuelto un poco más real y real es un poco más cotidiano, menos controversial. Pero la verdad es que mientras estuvo trabajando para Doctave, wow, en cuántos sitios nos vimos. O sea, esa parte de nuestro cerebro que dicta nuestro estatus estaba disparaísimo, loco. Llegábamos así, cogíamos para Santiago, una vez llegamos a Santiago con el coro y entramos a un bar, y usted de todas las bendiciones. Wow, y en las pantallas del bar ponían el programa y la gente que pasaba por delante del bar bajaba los vidrios y decían, ¡eh, los muchachos! ¡Guay! ¿Qué se sintió? ¿Qué se sintió? Confuso. Confuso, pero te hace sentir como un bichote. Te hace sentir como Booker T. Sí, sí, sí. Pero ahora que estoy desde el lado, me pregunto si realmente pertenezco. Yo creo que no. Y a eso viene el segundo tema que íbamos a trabajar, que parece que lo íbamos a trabajar todos en un mismo video. Todo lo que yo estoy haciendo el día de hoy dentro de esto, es para yo quitarme. O por lo menos eso es mi narrativa. Exacto. Pero yo no sé si yo tampoco soy el tipo del campo y que cuando yo me quite, yo no me voy a encontrar ahí tampoco. Y por eso te traigo aquí el día de hoy, Wilson, tú... Yo estoy muy contigo. Yo no sé si yo soy el hombre del campo. Yo no lo sé. Yo creo que no, incluso. Pero tú tienes tres meses ya viniendo. Sin embargo, exacto, sí, yo me quité. Yo me fui para el campo, yo bajo a lo que tengo que bajar a Santo Domingo y me devuelvo. Y me encanta devolverme. Me frustra mucho cuando tal vez no puedo devolverme y que tengo que durar un día más en un lugar. Me frustra mucho. Me encanta devolverme. Y yo honestamente no soy el de estar tranquilo, el de sembrar matitas, el de... ¿Tú me das que sí? Mira, no. Fernando Maquilló, que es mi pareja de 14 años, para el que no sepa. Fernando Maquilló. Pero yo sí encontré un happy medium en donde yo estoy en mi campo, pero cuando a mí un vecino me dice hay un cumpleaños, ven para acá. Yo no conozco a nadie y yo me voy para mi cumpleaños porque yo soy muy social. ¿De allá de Constancia? De allá de Constancia. Yo no conozco a nadie. ¿Y cómo te decís? Yo voy al vecino, que el vecino me invitó, yo caigo ahí y yo empiezo a saludar a todo el mundo, hablar con la gente, a fluir porque yo necesito esa socialización. Fernando no, Fernando queda en su casa tranquilo. ¿Y cada qué tiempo tú estás bajando para acá para la capital? Yo estoy bajando cada 15 días, cada 10 días. Ok. Depende del... Teniendo en consideración que la mayor fuerza laboral de aquí es la capital, pero no significa que tú no puedas trabajar desde allá. Sí, por suerte mi trabajo me permite no tener que hacerlo, pero en general se siente increíble el que yo salga de mi casa, de donde yo vivo ahora, de que al supermercado que está a 4 o 6 minutos de donde yo vivo y que yo lo que estoy viendo es montaña y verde y verde y nada de carro. Es como... Tú no te imaginas la paz que da. Una paz loquísima. Y que en la noche yo salga a pasear a la perrita de noche y mire para arriba y yo me dé cuenta de que, ah, pero ya es luna... Es luna media, ¿cómo se llama? Media luna, whatever. Ya tú te sabes la vaina de la luna, las fases de la luna. Yo creía que ayer era luna llena, pero ya han pasado tantos días y mira, yo estoy aquí chilling, como que el tiempo se vuelve otra cosa. Y tú sientes que se ha acoplado bien a quien tú... No sé si decir quién estás tratando de ser ahora, pero a esta parte de tu corazón que siempre estuvo ahí, entre comillas, porque tú siempre que hiciste ahí, te funciona, te está funcionando. Sí, y algo que me llegó mucho en muy buen sentido fue que, antes de ayer, por alguna razón, yo tenía que revisar las conversaciones con mi hermana que yo tenía y yo escribí una palabra en el search y le di para atrás, le di para atrás, le di para atrás y cuando de repente yo veo, yo estoy tres años más para arriba en la conversación y yo le digo a mi hermana por algo que estábamos hablando, mira, te quiero decir que estoy ahorrando egoístamente mucho, como que no estoy como usando el dinero para una cosa que teníamos que usar en ese momento, porque de verdad de aquí a tres años yo quisiera ya mudarme para Constanza con Fernando y como que quiero enfocarme en eso. Hace tres años y ahora, ahora yo no me acordaba que yo hablaba así en ese momento, que yo había planeado esas cosas en ese momento y es como súper reconfortante y súper aliviador por falta de otra palabra, como que ver que eso se está manifestando y que yo ni siquiera me daba cuenta que yo estaba totalmente metido a que eso sucediera. Ya tú estabas del otro lado, por así decirlo. Hace tres años. ¿Y qué te hace sentir el hecho de estar tan lejos de la industria del entretenimiento? Es decir, suponemos, estando en Constanza, tú te complicas, porque no es que te inhibes, es de producir más contenido, pero ya tú no estabas haciendo contenido desde antes de tu vida como contenido para ti por amor al arte. ¿Te sientes cómodo estando del otro lado? Diciendo, ya se acabó el Wilson que hacía entretenimiento, ya yo soy esta otra persona ahora que trabaja en cualquier cosa que no tenga que ver con eso o no crea contenido para eso. Me hace muy feliz. Sí. Me causa mucha paz. Yo no sé, yo nada más tengo un proyecto ahora mismo que es Wilferland, que es el podcast Wilferland y lo tengo, es muy, porque yo sé que la comunidad lo necesita. resaltar personas de la comunidad en específico que yo pueda o temas específicos que afecten a la comunidad. Ese nicho no existe. Yo creo que si existiera una competencia de Wilferland que fuera mejor que Wilferland, yo me quitara en paz. Yo dije, vamos a dejar a estos tigueres que rueden ahí. ¿Significa que tú pudieses, tú lo percibes como que lo que tú estás haciendo con Wilferland casi es como una, ¿cómo se dice? Yo entiendo lo que tú quieres decir. Servicio comunitario que se dice. Exacto, yo no quiero que suene como que yo le estoy haciendo un favor a nadie, no. Claro. Para nada. Pero yo sí siento que aporta ahora mismo. Y que puede hacer falta. Sí, exacto. Y para yo quitarme simplemente porque yo quiero estar tranquilo en mi casa, mejor espero que la cosa fluya mejor o busco una alternativa que de repente en algún momento hayan otros hosts que no seamos con nadie. Y tiene mucho tiempo Wilferland. Sí, tiene como tres o cuatro años. Sí. Exacto. Tiene doscientos y pico de episodios y era uno semanal. O sea, calculen ahí cincuenta y cuatro. No, tiene cuatro años. Cuatro, casi cinco años. Entonces, sí. Y se ha quedado como un nicho pero ahora mismo, ahora justamente ahora mismo. No, empecé ayer. Estoy como tomando un approach diferente a ver si le metemos publicidad full, si le metemos como ingresos. Advertising. Sí, porque en realidad ya se está volviendo un poco cuesta arriba porque antes yo lo mantenía muy fácilmente con mi trabajo en el cine pero con la huelga de escritores y la huelga de actores ya yo no estoy ganando tanto dinero y es un poquito más difícil. Claro. Y con ese cambio tan pronunciado de mudarte para Constanza que tiene tres meses y creo que no es mucho tiempo aunque es pila de tiempo, no te ha jalado un nervio el de sí, Bálvaro. Y yo aquí ahora en esta loma como que tú dices ok, estoy tan lejos del centro del caos donde el caos es el que produce por lo general el dinero. No, no. ¿Todavía no te ha jalado de tú decirme que no me tengo que devolver o qué pasaría? Mira, el trabajo que yo tengo ahora cubre mis necesidades apenas. Ni siquiera, no, me he quedado corto. O sea, yo estoy como struggling con eso de los ahorros y el dinero que se cuantos y la tarjeta, por ejemplo. Y ni siquiera así yo estoy pensando en que yo quiero volver al caos. Ya yo probé el sabor de la tranquilidad y no me quiero quitar de ahí. Yo, mis fines de semana si yo tengo... Por ejemplo, una tontería. Yo venía de San Francisco de Macoripa a Constanza de noche, como a las 7 de la noche. Y en el principio de la carretera para subir Constanza me encontré a un señor y a un niño que estaban como esperando una guagua y yo me paré y le dije ven, a mí me encanta dar bola. A mí un día me van a matar o atracar porque yo estaba dando bola. O un día lo van a matar ellos, tú sabes. ¿Estás bien? Exacto. Hasta yo mismo el choco y lo mato. Anota eso, amigo. Y de repente yo lo monto al niño y al señor y ya yo hablando con un señor que vive como a 10 kilómetros de mi casa haciendo como que conociéndolo entendiendo que era esta persona súper amable que tiene 40 años que vivía de sembrar en Valle Nuevo pero le quitaron las tierras a toda esa gente porque lo volvieron Parque Nacional porque es Parque Nacional y tuvieron que sacarlo de ahí y él ahora tiene un negocito donde él vende alcohol en su sala de su casa y él lo usa para llevar al niño que él tiene ahí que él estaba en el médico con el hijo para arreglar los ojos como que toda una historia y toda una estructura de un ser humano real y tangible que yo tengo aquí al lado que no tiene nada que ver con esta dinámica no hubiese vivió aquí con esta dinámica de caos exacto principalmente tan enriquecedora o sea todo este plot que rodea a este personaje aquí también sería igual de profundo pero aquí los problemas tienden a ser un poco más repetitivos y este señor que fue lo que me marcó de repente lo que me está diciendo es no pero yo estoy tranquilo porque yo yo tengo a mí el dinero me da para comer y para mi hijo ir al médico y ya con eso yo tengo yo no tengo que estar volviéndome loco yo estoy muy tranquilo él me lo está diciendo todo lo que yo quiero sentir y que estoy sintiendo ahora que es lo que te digo porque no me da el dinero pero ya eso yo estoy bien yo estoy tranquilo y de repente ya yo tengo un coro con quien un viernes o un sábado sentame donde él vende alcohol en su casa habla con él y ya yo tengo un amigo nuevo que no necesita más nada como por él llorado que no necesita más nada loco que no está en esta dinámica en esta rueda de más más y ese más se logra con caos caos siempre que es un chisme que es un chisme para mantenerse en la palestra que es un chisme que es un pleito que es una tú me entiendes claro me imagino que hay muchas más cosas de las cuales tú tuviste que desapegarte para tú poder hacer esta movida sin que te afecte demasiado emocionalmente es decir es como que tú te gusta el caos de la ciudad pero tú te quieres ir para el interior y hasta que tú no hagas el pase con que ya tú no vas a tener más de ese caos tú no vas a poder disfrutar 100% el interior mis amigos yo sabía que eso iba a pasar pero me dio el síndrome del mudado en campo no sé qué es eso yo sé que yo le digo no tiene nada sentido pero cuando la gente se muda para el campo o se muda para Punta Cana por ejemplo de repente tú vas y lo visitas un día y esa gente no se callen y hablan ay cómo tú estás y que tú hiciste y mira yo porque no tienen con quien hablar no tienen con quien hablar claro y de repente tienen un amigo allá en la casa y hasta lo cansan es como el que se va de viaje que por favor ven ven yo te doy una casa yo te apreté mi carro por favor ven exactamente absurdo sí exacto entonces eso me pasó me pasa yo estoy en esa situación que sí me encantaría porque yo salí de decirle un miércoles a un amigo vamos para el mirador a caminar hasta el miércoles en mi casa se traje un día entero con Fernando o sea y ya claro y no me dan ni siquiera ganas de yo salir a caminar tú sabes que yo tenía preguntas adyacentes con eso principalmente porque hay cosas que me puedo tomar el atrevimiento de preguntar ya que tú tienes una gran parte de tu vida publicada pero tú tenías una vida sexual muy activa en algunos periodos en los cuales tú viviste aquí en la capital en algún momento tú me comentaste que tu relación que era abierta hasta cierto punto tú la cerraste sí y se ha mantenido cerrada no para nada se abrió de nuevo después de un tiempo sin embargo mi interés sexual se calmó mucho que que a mí eso me resulta como muy gracioso y que entiendo que deberían deberíamos observarlo observarlo todos internamente porque es muy extraño el fenómeno se me bajó mucho el líbido o o la intención de tener muchas relaciones sexuales casuales después de que a mí me medicaron por una situación que yo tenía el psiquiatra ok me medican se supone que la pastilla no desinhibe pero a algunas personas sí le pasa no baja el líbido pero a algunas personas sí le pasa ok pero después que yo salí del medicamento que ya no lo estoy tomando yo me quedé igualito yo no yo no tengo ganas de estar principalmente por eso pregunto porque como uno supongo teniendo mucho deseo sexual que le puede pasar a cualquiera decide irse para el para el interior dos cosas tú tienes que hacer la pase con que claro claro dos cosas uno es que que el que no me haya vuelto el líbido intenso de que quiero tener sexo y mucho sexo yo no me lo imaginaba desenfrenado yo me lo imaginaba normal siento que bueno yo sí sé que era un poco intenso pero siento que que tuvo más que ver con que el medicamento me calmó una parte de mí que era muy ansiosa ok ok claro yo tenía yo tenía eso de esa relación con el sexo era como para calmar esa ansiedad como una forma de canalizarlo exactamente ya no necesito y lo segundo es que en los pueblos es mucho más difícil es mucho más complicado pero no imposible hay personas que están buscando como en contra de cosas casuales claro es mucho más discreto porque la gente como que en los pueblos hay mucho de eso mucho del que dirá mucho de que dicen que después yo estuve contigo y que después con tal gente claro es como muy todavía ese estilo porque son menos se sienten como una familia exactamente y tú sientes que todo el mundo te está viendo exactamente pero sí se puede sí se puede pero sí no sé tenía esa duda de mi cabeza de que más que como Wilson hizo la pasa de no tener la capital es como que en la capital hay muchas opciones aunque la gente quiera decir que con quién o para dónde pero en el pueblo va a ver menos ridículamente menos totalmente me pasa también con la comida por ejemplo ok yo fui para me mudé en Constanza y al segundo mes yo tenía como 14 libras menos y era porque en Santo Domingo yo vivía pidiendo de la calle sí es verdad tú tenías una relación tóxica con pedidos ya exactamente exactamente la recuerdo yo pagaba el Uber el Uber One el que ahora se llama Uber One una membresía sí para que Uber Eats no me cobrara el envío yo pagaba como 500 pesos mensuales yo gatado a mi cuarto era en comida aquí pero ya eso se calmó un poco estamos cocinando más la casa encontramos como lugares muy específicos que eso sí como que aparecen como lugares que el de los sushi el mexicano el venezolano allá arriba tú dices sí 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 así que como pero qué puntual tú quieres sushi habla con fulano fulano que lo tiene tú quieres sushi habla con esa gente pero esa gente nada más abre de miércoles a sábado ya y en de 7 de la de 5 de la tarde a 10 de la noche como que muy en específico y aún en Constanza te reconocen no te ha pasado sí no como yo viví en Constanza como por 2 meses antes de yo vivir ahora por una película de hecho hay un bar el bar que se llama La Esquina La Esquina muy duro exacto ese bar ese bar tenía una bebida con mi nombre es verdad sí porque yo iba tanto yo pedía como un russian como un ruso que se yo cuánto yo pedía que era un trago con leche no me acuerdo leche y vodka wow exacto entonces yo pedía eso pero ellos no me lo hacían todo irónico ellos no me lo hacían igual ellos le echaban otros ingredientes y al final terminaron poniéndose esa bebida en en el menú en el menú que ya no está porque lo quitaron hace muchísimo tiempo claro pero lo que te quería decir era como que me reconocen porque yo vivía allá pero no porque mira a Wilson el de los videos era como que Wilson el que vivió aquí un tiempo haciendo películas claro es más así y quizá para acercarme al final me gustaría preguntarte que de todo el trabajo que pusiste en ser famoso en volverte famoso y en vivir dentro de esta industria del entretenimiento que contrasta tan fuerte con la vida que tú estás viviendo ahora te aportó para tú poder disfrutar más la vida que tú estás viviendo ahora como todo esto que pasó antes de donde tú estás ahora le aportó no sé si le aportó me gustaría formular mejor la pregunta pero al parecer el café no necesariamente me hizo más inteligente está bien yo no sé si le aportó antes de yo sí sé que le aporta ahora eso que yo te conté del apartamento de Lugarcía por ejemplo esa actitud del ser humano de 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 funcionar como con estas dinámicas de poder y de tácticas claro yo no las veo ahora por ejemplo en Constanza yo veo una gente que de repente me ve caminando en la calle con una sombrilla y me dice monta te ven y me da una bola y me deja y ya y no tiene que no tenemos que conocer no tenemos que hablar no tenemos que nada lo veo como más humano como más conectado que me digan ven para un cumpleaños de gente que tú no conoces y nada más sea compartir con ellos y que de repente me pongan pan en la mano algo una comida una bebida me pasan un plato con un puerco y arroz a las 10 de la noche para que te lo lleve para que te lo lleve me ponen para que me la lleve para que le lleve a Fernando ellos sabiendo que Fernando es mi pareja o sea es como que es ridículo el nivel de la calidad humana que yo veo ahora con todo esto que yo viví en aquel momento en esta industria que tú sabes como es para mí ahora me da como la felicidad de apreciar todo eso casi como la parte humana de todo esto que está sucediendo que obviamente aquí abajo yo no quiero decir que no pasa pero uno no lo ve tan frecuente no exacto y es mucho más difícil que suceda por las dinámicas de incluso hasta de un edificio que uno viva que es como que todo el mundo está trancado en su cajita nadie va a salir a llevarle puerco a alguien puerta por puerta como que todo es muy diferente aquí de repente se te asoman en la ventana de tu casa y te dicen hey vengan para acá como que es mucho más diferente si claro aquí la gente a veces no le bajan ni siquiera el sereno que cuida la torre le bajan pedazos de la pisa que el mismo te subió al cuarto piso tu sabes exactamente bueno no esa era toda la conversación yo creo que sacamos muchas cosas bien interesantes de aquí Wilson quiero darte la gracia por haber sacado un poco de tu tiempo bajado de constanza para poder tener esta conversación conmigo yo lo aprecio mucho gracias Wilson esta es tu casa esta es mi casa exacto muchísimas gracias así que mítenme de nuevo cuando tú quieras uy perfecto a todas las personas que disfrutaron de este episodio hasta este punto quiero que sepan que este programa funciona gracias a las personas que aportan en la página de Patreon si tú quieres que la mesa siga sucediendo patreon.com slash la mesa live nos veremos en una próxima entrega de su rincón favorito en el internet la mesa la mesa